TATUAJES Mi nombre es Ariel Chávez, juego de volante central en el Club Almagro. El primer tatuaje fue a los 15 años y mi nombre. Simplemente el hecho de la moda. Que estaban en ese momento los tatuajes, me quise tatuar. Sí, quiere decir eso que estoy activo con mi nombre, me amo, viste. Algo así. Tengo el gauchito Gil, pero más que nada me lo hice por una promesa, pero nada de religión. Es una promesa personal, pero se trata de mi abuela. El rosario me lo tatué en el 2011, un día después de que volví de la Virgen de Luján. Y a los 18, 10 tatuajes. Tengo la fecha de mi abuela y la firma en el año que nació y en el año que falleció. El último tatuaje que me hice fue la manga completa. Y no, no los diseño yo. Yo le doy las ideas y me lo diseña mi tatuador. Todos los tatuajes los tengo hechos con el mismo. Tengo un tatuaje en el cuello que no sé si me arrepiento de tenerlo, pero pensaría muy bien en tapármelo. No, en lo personal trato de buscar cosas mías y no copiarme los demás. Y yo creo que sí, de un ascenso me lo tatuaría. Muy bien. Y yo creo que sí, de un ascenso me lo es el mismo. Gracias por ver el video.